Social Emotional Learning es una asignatura única de nuestro colegio que trasciende los conocimientos académicos. Su propósito es formar a nuestras alumnas no sólo como estudiantes, sino como personas integrales capaces de enfrentar el mundo con empatía, autoconocimiento y una conciencia profunda de su papel en la comunidad. El pilar Mi Encuentro con Otros busca que nuestras estudiantes comprendan la importancia de las relaciones humanas, la empatía y el respeto mutuo. Aquí aprenden a convivir y a valorar el impacto que tienen en la comunidad. El autoconocimiento les permite explorar quiénes son realmente, identificar sus emociones y aprender a cuidarse. Es un viaje hacia el interior para descubrirse y fortalecer su bienestar emocional. Finalmente, Gestión del Autocuidado enseña a nuestras estudiantes a manejar el estrés, a establecer límites y a mantener un equilibrio en sus vidas. A través de talleres prácticos como Aerial Yoga o sesiones de Mindfulness, aprenden a cuidarse y a llevar una vida más saludable. En esta asignatura, además de que es muy entretenida, hemos aprendido sobre el autoconocimiento, lo que nos gusta, lo que no, nuestras virtudes, nuestras debilidades y poner límites. Además, tuvimos una unidad de mi encuentro con otros, donde aprendemos a relacionarlos bien con los demás y a tener unas relaciones sanas. En mi caso, me ha ayudado a saber que no hay ninguna emoción negativa y me ha ayudado a entender cómo me siento yo y cómo se sienten los demás. Nos ha enseñado a cómo aceptarnos entre nosotros y saber que todas somos diferentes y podemos socializar acá en el colegio. Así, nuestro programa no solo busca el desarrollo individual, sino también contribuir a una comunidad más empática y solidaria.